¿Qué tal chicos? Soy Jerry y bienvenidos a un nuevo episodio de primerísimas, primerísimas impresiones Estamos en Salt Shores of Gold, ¿vale? Bueno, Salt 2, supongo que es la continuación El primero no lo conocía en absoluto Me han enviado la clave, ¿vale? A través de K-Mailer, lo cual agradezco bastante Muchas gracias que los desarrolladores y las desarrolladoras indies sigan contando conmigo, ¿vale? Y me envían sus juegazos Estamos en, eso, Salt 2, ¿vale? Un juego de supervivencia que estamos en una isla desierta, si no me equivoco Y pues eso, sobrevivir Creo que tiene un poquito así de tema de... ¿Cómo se llama? El Sea of Thief Por lo cual, mira, más barcos, o sea, mejor que puedes tener tu barco, tu tripulación, quizás jugar con amigos Mira, pues principales, esto es lo que está por venir Ah, esto es lo que está por venir En fin, un juego de piratas posiblemente, ¿vale? O quizá simulador de cuando este hombre... Johnny Depp, ¿cómo se llama el personaje de Johnny Depp? Piratas del Caribe Jack Sparrow Se quedaba varado en una isla Bueno, se quedaba varado, ¿no? Lo dejaban tirado en una isla desierta, ¿os acordáis? Igual es así Entonces, cosas que se vendrán por el futuro Más barcos Eh, rama de talentos Habilidades individuales Contenido en game Misiones principales Avatar visible Islas... Diferentes tipos de islas Y puntos de interés Mejora en la interfaz Porque sí, un poquito básica, no pasa nada Y cooperativo Vamos a ver cómo está Castaway Seeker Me se da la polla Vale, ven El agua está muy bonita, ¿no? El agua está muy bien hecha A ver cómo se hace este juego, tío Me encantan los urbis Ya sabéis Los urbis No es que mi canal se base en ellos Pero los disfruto un montón Parece que los dioses están sonreídos, ¿no? Un día más Un extraño, una tierra extraña No sé qué es adrift Solo Vale, no sé qué Debo irme ahora Buena suerte ¿Quién es este? ¿Jesucristo? Pero qué bien se ve la cam, tío Es impresionante lo bonito que se ve la cam La iluminación, ¿os dais cuenta? Además, la plantita El fincus Qué lindo se ve Se llama fincus la planta No es que la... No sea... No es que un tipo de planta se llama fincus Sino que se llama fincus, ¿vale? Qué bonito, tío Eh... Rest Ok Aquí puedo descansar también ¿Cómo puedo descansar en la hoguera? Craftear A ver Un belé O sea, una balsa Y waveskeeper Esto me pide un montón de cosas Papel, cuerdas, bla, bla, bla Lincotes Ah, no Bloques de piedra Papel Lincotes de cobre Vale ¿Esto qué es? Ok Pues vamos a investigar, ¿no? Esto que es una plantita No puedo hacer nada con ella No tengo nada Tengo plátanos como vida, parece Sextante Un sextante Vale Usa el sextante para encontrar las coordenadas actuales Y la brújula para determinar tu dirección Eh... Descubrirás nuevos lugares, supongo, ¿no? Puedes marcar el destino, ok ¿Esto qué es? La brújula, ¿vale? Y esto... Nota de un extraño Misión actualizada Nuevo comienzo Si estás leyendo esto, no has muerto Te encontré varado, no sé qué Y... A punto de morir, supongo, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué he sacado esto? Hostia, el menú es muy Sea of Thieves, ¿no? Brújula, a verla Ahora te... Vale, estás en el 0-0, dice El norte está para allá Vale ¿Y el sextante cómo funciona? Ok ¡Eh! Combate Vale Mapa del tesoro Y una botellita vacía A ver ¿Puedo bloquear? Vale, guay, tío Ataque primario, 6 de daño Ataque secundario, 3 a 12 Consume más estamina Parry, 3 Porcentaje, 30% Ok Pues... Una ramita Ah, subo de nivel recolectando cosas Flores, flores No sé para qué servirán, pero vale Ok Piedras ¿No puedo recoger nada en la arena? No Find and enter the cave Claro Yo estoy aquí ¿Y la cueva dónde está? A saber, ¿no? Usa el sextante para actualizar el mapa O sea, estás aquí Yo estoy aquí Vale ¿Qué tengo que buscar? Una cueva Pero... XD, ¿no? A ver Ramita Sandy Groto ¿Eso es un portal? ¿Qué es esto? Fibra Está un poquito bajo, ¿no, chicos? A ver 62 Porque sí 62 porque sí ¿Esto qué es? Cooking Station Puedo cocinar cosas Carne ¿Esto qué es? Aceite Puedes cocinar aquí Vale Pero no me hace falta algún pico o algo para poder... Vamos a entrar aquí, ¿no? Entrar No comienzo 5 de cobre ¿Para qué quiero dinero? En esta cueva O sea, en este juego Vale Ahora vamos a por él No os preocupéis Vacío Vacío Libro del aventurero He encontrado la cueva De acuerdo con las fuentes No sé qué Vale, que había un escondite con un cofre en tesoro dentro, ¿no? Aparentemente Ok La nota era clara The dead man's point away El hombre muerto apuntó el camino ¿Qué significa eso? Espera, escucho algo Sonidos como gruñidos El oso ¡Pico! Bien, coño Un pico ¿Antes lo digo? Cooking oil Vale Pero por aquí estaba el oso, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Y el oso? ¡Loco! Ha aparecido de la nada, ¿eh? A ver Ataca Toma Ah, le he reventado ¿Qué hay aquí? Recipes A través de tu aventura descubrirás nuevas recipes de crafteo, ¿no? Interactúas con ellas para prenderlas Ok, en tu inventario Puedes craftearlas utilizando sus estaciones adecuadas Puedes ver todas las recipes que has descubierto Ok ¿Dónde está mi inventario? Aquí, inventory Vale Todo Vale, prefiero verlo todo de golpe, ¿sabes? Learn Learn Y learn Vale, comida tengo bastante de sobra, ¿no? Mundo tier 1 Siguiente tier, level 10 Equipamiento Puedo equiparme cosas, ¿eh? Eso es una cuerda Oil Esto es aceite Oil es aceite, ¿no? Sandpaper Lino Pociones Lingotes Aceite Cooperaxe ¿Puedo equiparme? Ah, mira, mira Puedo hacer esto Esto en el 1 El pico en el 2 Y una poción en el 4, por ejemplo, ¿no? Y una banana en el 3 Ok Equipamiento A ver qué tengo equipado Ok Recipes que conozco Y bueno, y pickaxe ¿Puedo hacer esto? Ah, pero joder Tela, ¿no? Puedo hacer un arco Puedo hacer una... Uh, una cañita de pescar Pico de hierro Platino Vale Puedo hacer fledge Hostia, hay un montón de cosas, ¿eh? Cooper band ¿Me puedo hacer esto? Un cooper band Estadísticas, ¿vale? Misiones Y habilidades Mira, te va subiendo el slashing Con el arma Herbalismo Tatatá Qué guay, ¿no? Vuelve al campamento Bueno, volveré Si me da la gana, ¿no? ¿Qué te parece eso? Volveré Si quiero, coño Pues este juego Como le metas un mundo Mira, pociones de curación Vale ¿Eh? ¿Y esto? No sé para qué servirán las pociones Las botellas vacías Supongo que puedo llenarlas Flores, flores ¿Qué te iba a decir? Uh, un ciervo Me he comido algo Vale ¿Qué digo? Que como le metas un mundo Más vivo Casi que corro más que él Un mundo más vivo Y... Y misiones Y capacidad cooperativa Y una progresión guapa Que además puedes tener barcos, ¿eh? Espérate, ¿puedo romper esto? Y... Requiere el nivel 30 en minería A tus muertos pisoteados Supongo que... ¿Con el pico que puedo pillar? ¿Piedras y ya? A ver No No puedo Let me down Let me down Voy al campamento Y ya vemos Qué podemos hacer, ¿no? Tío, ahí hay algo, ¿eh? Hay como una especie de... Ruinas Vale, a ver El mundo es muy lindo, ¿eh? Muy colorido Mira el cielo Me parece bonito, ¿eh? Mira las partículas flotando en el aire Está muy lindo, coño Tío, es muy chill mirar al cielo Porque es muy azul Puedo saltar Lo que no me gusta es que el personaje no haga ningún ruido ¿Os fijáis? El personaje no hace ni un solo ruido Ahí va Qué guapa está hecha el agua, ¿no? Oye, oye, oye ¿Esta agua, loco? Pero bueno, ¿quién ha hecho esta agua? Mira eso ¿Qué es esto? Ah, una concha ¿Quién ha hecho esa agua? ¿Dónde está el campamento para allá, no? ¿Dónde está el campamento? Me he perdido Vale, hagamos una cosa ¿Dónde me encuentro? You are at location 0-0 Bueno, en 0-0 estaba... El campamento, ¿no? ¿Me está vacilando? ¿Dónde está por aquí? Fibra ¡Tío! Creo que está más para allá O sea, creo que me lo he pasado Porque estaba al lado de la cueva prácticamente Me lo he pasado fijo Aquí O sea, que no puedo picar esto No entiendo ¿Y esto? ¿Ahora qué? Estoy haciendo el cartógrafo ¿Qué puedo hacer aquí? Ah, me puedo hacer la balsa ¿Dónde está la balsa? Ah, colocan desde el inventario Ok Colocar Play your raft in your inventory And find the cartographer At the coordinates Using the map you found On the table Eh... ¿Y dónde está el cartógrafo? Tengo que encontrar al cartógrafo Dicen El mapa contiene las coordenadas Usa la brújula Y el sextante Para navegar allí Nearest seaport Vale Puede ser que te ha que ir A esa isla de enfrente Vale Loco El agua es muy bonita Loco El agua es muy bonita ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Nadar? No puedo nadar Qué pena, tío Turn A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Ship placement Ok Eh, qué guapo, tú Por cierto, este juego ya está disponible en Steam Salió el 20 de septiembre Si no me equivoco Generando islas A ver Yo intuyo que tengo que ir allí, ¿no? ¿Puedo frenar de alguna forma? ¿Recogiendo la vela, quizá? Vale Recojo la vela Y... El sur está para allá Estoy navegando al sureste, ¿no? 1-0 Espérate ¿1 qué? 1 este 0 sur 1 al este O sea, estoy aquí, ¿no? 0 al sur Estoy aquí Me encuentro aquí, ¿no? ¿Pero a dónde debo ir? Voy a seguir, ¿vale? Dale Voy a esa isla de allí No sé si tengo que ir allí Pero voy para allá Tararán, tan Tararán Parabam, pam, pam, pam Pam, 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 pam Várate más Generando más islas Joder Hostia, pues el mundo es gigante, ¿no? Me falta algún hacha Para poder picar madera Supongo Joder Tengo una mancha aquí en el monitor ¿Hola? Listo Bueno, lagasos Pero bueno, es normal Encuentra el cartógrafo En las coordenadas Usando el mapa Que encontraste en la mesa Pero, ¿qué coordenadas? A mí nadie me ha dicho ¿Qué coordenadas tengo que ir? ¿Verdad? ¿O no me suena, tío? ¿Puedo estrellarme? ¿Qué pasa si me estrelló? Vale ¿Puedo recoger mi barco? No, no Vale Vale Puedes colocarlo Y quitarlo Y ponerlo Cuando te dé la gana Eso es bueno Porque te permite No lo pierdes La música, bro La música Un nivel 10 de minería Pero, tío ¿Y qué puedo minar Con el puto pico, coño? Cooper ¿Y dónde está el cooper? Hierbas Eh, que sube nivel Herboristería Hasta a punto De subir herboristería Level up ¿Qué me dará subir eso? Yo no encuentro a Cooper Es que... Soy gilipollas Esto está en el... Claro, soy gilipollas Soy rematadamente gilipollas Lo tenía en el inventario Pido perdón Más para allá ¿Es malo? Ghostly Apparition Aparición fantasmal Guay, hello there No he visto a nadie En mucho tiempo Soy un fantasma ahora Y muchos no pueden verme Pero de algún modo Tú sí, ¿no? ¿Quieres escuchar mi relato? Yo era el Capitán Draper Mi nombre fue Jade, I believe Ah, no Fue el Capitán Draper Él se llamaba Jade Ni siquiera sé cuánto ha pasado Es como a través... Es como intentar mirar A través de una niebla espesa, ¿no? Y solo vislumbrar Ciertos detalles Recuerdo formar parte del grupo Nos llamamos a nosotros mismos The Black School Pirates Los piratas de la Calavera Negra Vale, navegamos los mares Durante muchos años En búsqueda de gloria y oro O sea, gloria y fortuna Vamos Eran buenos tiempos Bla, bla Pero todo fue cambiando, ¿no? Con nuestro Capitán Empezó a comportarse de forma extraña ¿Qué le ocurrió? Se empezó a volver paranoico Como si alguien... Como si estuviese alguien ahí fuera, ¿no? Yo mismo y el grupo Intentamos ayudar al Capitán Empezó a meterse en peleas Con otros miembros de... Con otros grupos Cuestionando nuestra lealtad Incluso a través de... Bueno... Cuando nunca le habíamos dado razones para ello Así que un día Él... Snap No sé qué es Snap Yo estaba encubierta Disfrutando del día Cuando no sé qué Fui sujetado por la espalda, ¿no? Y me ataron con una cuerda Y no me pude mover Pude ver que era el Capitán Y él estaba gritando algo Acerca de que Conspiraba contra él Le supliqué que me dejara ir Dije que no tenía ni idea De lo que él estaba diciendo, ¿no? El resto del grupo Miraban horrorizados Pero nadie dio un paso Para detenerle Cogió una bola de cañón Y la ató al otro extremo De la cuerda Entonces supe Lo que iba a ocurrir Le rogué al Capitán A la... Al... ¿Cómo se dice crew? Bueno, a la gente, ¿no? Al grupo Y nadie me ayudó Todos estaban allí Congelados Lo siguiente Que supe Arrojó La bola de cañón De la cubierta Y yo fui con ella El agua estaba fría Y me sentía a mí mismo No sé qué, vale Y me... Me sentía a mí mismo Sinking No sé qué sinking Por unos 5... Unos 50 pies O sea, hundiéndose, ¿no? Mis oídos Se sentían como que Fuesen a explotar Por la presión Aguanté la respiración Todo el tiempo que pude O sea, todo lo que pude Hasta que... Se acabó, ¿no? Lo primero que sentí Fue como fuego en mis pulmones Pero solo duró unos segundos Luego sentí calma Paz Mi visión empezó a ponerse negra Y es lo último que recuerdo Joder, qué duro, tío No pensé que fue a ser tan duro El relato, ¿no? Siento lo que te ocurrió Ahora todo está en silencio Solo desearía saber Qué le ocurrió al capitán Porque se volvió loco O sea, que es esa locura Que le invadió, ¿no? Neverthless Esto es lo que nos dijo El tío del principio Neverthless Dice, estoy encantado O sea, estoy feliz De haber contado mi historia A alguien, ¿no? Siento que ahora puedo moverme Ahora puedo ir más allá, ¿no? Gracias por escucharme Qué guapo, tío Qué guapo Spicy crab, no sé qué Un récipe Qué guapo Que te hayas encontrado Aquí esta historia Así de repente, ¿sabes? Eh, Cooper Vale Un poco de Cooper Thank you Hostia, pues subir la minería Va a ser duro, ¿eh? A ver Un momento Eh, sextante Bueno, con paz Hay que ir hacia el sur Estás en dos este Uno sur Estoy aquí Dos este Uno sur Hay que ir al sur A fuego hacia el sur Hostia, pues te digo Una cosa Como el desarrollador De este juego Le meta caña Y ponga muchas islas Y en las islas Ponga eventos Lores Misiones secundarias Puede quedar muy guapo El juego Un mundo más vivo Más variedad O sea, un biomas Mucho más variable Más variados Perdón Poco a poco, ¿no? Poco a poco A ver, estamos en Dos uno Mirando al sur, ¿no? Estamos mirando Hacia el Sur Vale, pues vamos a poner Aquí el barco Y hay que navegar Hacia allí Hacia Hacia Es allí, ¿no? Vale La caña Vale Mientras no se desvíe Vamos perfectos Esa es esa isla De enfrente, ¿no? Entiendo Añadir una isla Add island to last known position Actualizar la posición actual 2-2 Que guay como lo va actualizando, ¿no? Se está moviendo esto, ¿eh? Se está moviendo mucho ¿Se está desviando? No mucho, en verdad, ¿eh? Aquí, aquí ¿Es esa isla? O esa de allí Qué bonito Tío, encima es precioso Mira como es de noche allí Y allí todavía es de día Porque se está ocultando el sol Loco, ¿qué está pasando? Que... Un momento Detente, detente, detente Detente, detente Esto hay que admirarlo La puesta de sol Hermano, qué bello Mira, se va cerrando la luz Puede ser perfectamente Una de las puestas de sol De un videojuego más bonita Que he visto en mi vida Sin exagerar Y... Y... Se fue la luz Aún quedó un poquillo Se fue Bueno, aún quedó un poquillo el fondo Ya está Ya no hay más luz Puede ser una de las puestas de sol Más bellas que he visto en mi puta vida De un videojuego Y no estoy ni bromeando Eh... Hay que ir al... No veo, tío Esto es una locura O sea, si tengo La brújula así No veo porque no le da la luz Pero si la bajo Le da la luz de la luna Hermano, ¿quién ha hecho este videojuego, coño? Esto es un indie Estoy flipando Con los mínimos detalles, eh O sea, con los detalles más Básicos No sé Más irrisorios Estoy flipando Sobre todo con lo bonito que es el mundo, eh El cielo, sobre todo, tío Vale, supongo que es esta isla, ¿verdad? Tiene que ser esta isla, ¿verdad? A ver Dos, tres Sí, es esta isla Es eso, ¿verdad? Es esa estructura de ahí Vale Tiene que ser eso Vale Level 1, herboristería Blue Water Refuge Refugee Lo que sea Traveller ¿Necesitas algo? No sé qué Bueno Bueno, los NPCs son un poco feos, eh Las cosas como son Blacksmith Herrero A ver Déjame ver lo que tienes Puedo comprar o vender, ¿no? Mercenary Vale Nuevas armas Tengo cuatro de oro Tengo un montón de plata Cooper Ore Cooper Roof Setting Vale Un segundo Un segundo, perdón Rest ¿Es esta isla? Vale ¿Y a quién tengo que encontrar, tío? La lia El combate es bastante No quería hacer esto De verdad que no quería, eh Quería simplemente probar Si podía pegarle O sea No quería pegarle Quería probar Si podía pegarle No puedo lootear ¿Me atacará el resto de la gente? No creo, ¿no? Fry, no sé qué Rubí Pristino Para que quiera eso, tío Taberna Vale, me vendes Y eso simplemente No hay nada ¿En serio? Oh Me lo robo todo, eh Si me dejas Te lo robo todo On Mermaids Suelta, coño Qué guay que haya libros Que puedas leer, ¿no? Rollo Elder Scroll, tío Eh Bueno, eres muy débil, ¿no? Hostia, aquí voy a hacer yo Una carnicería con la peña Es que no sé qué tengo que hacer Creo que tengo que llegar a un puerto Pero vamos No tengo mucha idea, eh De las... A ver Recompensas Vale O sea, misiones Mira Cofre azul Cofre verde Cofre azul Cofre verde Eh Misiones de pesca Así que puedas matar a los NPCs Con esta facilidad Y la misión, gente ¿Dónde la completo, coño? Arquero Mercader... Vale Consumibles generales Cartógrafo New beginning Es un poquito de mí Un poquito me meó, ¿no? El mapa del mundo y tal Cartógrafo store En compás Obtain Hay que recuperar El compás de este tío La brújula, ¿no? A ver Quest El cartógrafo ha ofrecido Ayudarnos A construir Un nuevo barco de verdad El wavekeeper O sea, el surcador de olas O algo así Quiere encontrar Su brújula perdida Debo revisar Los piratas cercanos De la isla Y ver, vale Quién lo lleva, ¿no? Y regresárselo al cartógrafo O sea, hay que ir a matar Los piratas Que estén por algún lado Y recuperar Y recuperar La brújula Eh, gente Descansar A ver A ver el amanecer Qué vistas, cabrón En fin Con estas vistas, gente Y este sonido del amanecer Lo dejamos por hoy Espero que os haya gustado El vídeo de primeras impresiones De Salt 2 Shores of Gold Honestamente Me ha dejado Muy Está subiendo la marea Ah, la marea Sube y baja También En fin Me ha dejado Muy Muy buen sabor De boca He alucinado Con este juego Con los pequeños detalles Son increíbles Creo que puede dar Mucho Mucho de sí Creo que estamos Donde una de las Grandes joyas Que en un futuro Pueden dar un golpe Sobre la mesa ¿Vale? Si el desarrollador De este juego Le mete caña Contrata A quien pueda Mejorar el equipo Y Se ponen a darle Mucha caña ¿Vale? Contenido PvP Contenido Bueno, PvP Mejorar el contenido PvE La interfaz Las misiones La interacción del mundo Está subiendo la marea Está subiendo la marea ¿Eh? Y mejoran todo en general Los mundos más vivos Más posibilidades De pues eso De supervivencia ¿Me entendéis? ¿No? Cooperativo Todo eso Creo que puede ser Un juegazo Dentro de un año Año medio Dos ¿Vale? En fin Espero que si os haya gustado Dejate un like Si piensas como yo Y si no Pues coméntamelo abajo En los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Vale! 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 ¡Vale!